Si tuviéramos solo la narración de este momento inicial, no sabríamos si Nicodemo creyó o no. Tenemos dos pasajes más que hablan por sí mismos. En medio del Evangelio de Juan, Nicodemo toma la palabra para defender a Jesús, a la vista de todos, en medio del Sanedrín, recordando. ¿Permite nuestra ley condenar a alguien sin una audiencia previa para saber lo que ha hecho? Juan 7, 51. Y luego, al final del Evangelio, ya sin duda alguna, Nicodemo se nos aparece de nuevo, junto con José de Arimatea, ungiendo el cuerpo de Jesús. También vino Nicodemo, el que con anterioridad había ido de noche a entrevistarse con Jesús, trayendo unas cien libras de una mezcla de mierra y aloe. Juan 19, 39. Por supuesto, los judíos tenían la tradición de perfumar a los muertos con perfumes, pero en cantidad suficiente, no con ese despilfarro de dinero. Este apego al cuerpo de Jesús, este cuidado, este exceso en su oración. El perfume de su propia fe. La nariz en la Biblia es también sede de la irascibilidad, del furor y de la indignación. Esto se refleja en la utilización de metáforas de naturaleza ignia, que expresan bien la contundencia pasional en juego. La ira arde en la nariz. Es un fuego que devora las fosas nasales, que quema. Por ejemplo, en Jueces 3, 8, se lee literalmente. La nariz, la ira, del Señor se encendió contra Israel. Pecador. En castellano tenemos una expresión informal que de alguna manera está en relación con este campo semántico. Cuando queremos avisar de que podría producirse un gran enfado, advertimos de que no nos toquen las narices. Perfume y espacio sagrado.